Para la primera pareja Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Con el vasito perrón ¿Cómo lo dice compadre? Y esto dice Vasito perrón, ron, ron, rosito la Sion, son, son Vasito perrón, ron, ron, rosito la Sion, son, son Vasito perrón, ron, rosito la Sion, son, son Vamos a bailar a lo que es el terror Vamos a bailar 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 para comprecer ahí a las chicas del convite por supuesto, para comprecer entonces se viene, compreciente como esto, dice así ¡Soy! Siempre con Beli Soli ¡Y suma el paulo! ¡Ya está! ¡Claro para Martica y para Ade! ¡Las conductoras de los ideales! ¡Las conductoras de los ideales! ¡Las conductoras de los negros! ¡Los San Rezandoachts se alimenten! ¡Con el Ahriy, Gun Frank y ¿Qué te by讀 de los leads? ¡Claro para gente! ¡Los donationes a la besta! ¡Jos units solo! ¡Sahors de los ideales! ¡Las conductoras de losале! ¡Queụcidos no solo! ¡Pues Six times! Llegala, llegala, salga la botella que me quiere borrachar Llegala, llegala, salga la botella que me quiere borrachar Llegala, 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 La 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 la, la 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 la, mi chiquita, mi bendita, la 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 la, mi lorotopocita, la 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 la, mi perdalidad, la 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 la. Todos vamos por fuerza, vamos lo mejor La vicente y la roja, pensamos los demás Todos tienen el poder, consiguen lo mejor Todos vamos por fuerza, es la canción Y todos vamos a ver, eso es la vida La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eso, eso, seguimos, seguimos volaciendo ahí Ahí para todas las parejas, las chicas del cómite Seguimos volaciendo con eso Para conocer Oye Mami Nos vamos a bailar ¿Con quién? Pero con Félix, ¿eh? Ay, gracias Y la fuerza pronto Hoy por la noche Claro Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a abrazarte con la novia mía Voy a abrazarte con la novia mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Me voy pa'l pueblo Hoy no más Me voy pa'l pueblo Ahí no más Me voy pa'l pueblo Ahí no más Comerciando Con cariño para mi gente Arriba los paisanos desde la llama americana Y a través de Canal 21 Chichica Seca Arriba la gente de Chichica Serango Tecbango Guatemala A través de Canal 21 Y 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 a través de Canal 21 Sigue, 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 sigue Toma, borra ¡Oye! ¡Viva el trato! 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 Música ¡Viva el trato! ¡Viva el trato! Música 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 Música